hola chavales y bienvenidos a blog, mi soy el de VLOGOS2 y feliz año nuevo a todos espero que este sea mejor que el otro y bueno vamos a ver que partida nos sale la verdad por el comentario de jugar me cuesta muchísimo así que bueno he pensado en hacer una serie vale que bueno ya la hay porque vosotros también vais a participar vale con los requisitos más hijo de puta, hijo de puro, hijo de puta coge los momentos más épicos o files que habéis tenido y pues hace como un pequeño montaje que lo mejor que ha habido y tal en cada semana pues los momentos épicos, files y tal entonces pero bueno ya aguantaré el paso del tiempo y bueno vamos a ver que esta parte nos sale no 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 hijo de puta te quiero mucho ya sabéis que si tenemos V, que tenga V en los primeros ya tiene casi la partida ganada pero bueno para abajo ahí estamos bah la verdad es que no me gusta mucho la máquina de ver, la verdad esta no hay dos la otra, la máquina de muerte pero esta la verdad es que no me gusta mucho no no hay dos la máquina de que se ha vivido maldita hay uno por ahí no, nunca he visto el radar cambia de ajuste así si secargo de cualquier ybal a la máquina de entidad Madre mía, tío el radar no me había dado cuenta tío se había arrepiado ahí, digo amigo mio tío El enemigo armado Ahora entiendo en la maquina de muerte Se me pega en el cuerpo Eso no es normal No es normal A ver Nada, en el cuerpo Pero si tío, es que tengo super buff en el cuerpo Se me pega todo lo que pilla tío Mira, esta base me va a pillar ahora Ahora me va a llevar por todo el mapa tío Tío, tío, tío Ah, la multi Voy a recargar Deja a esta maquina de muerte Hijo de puta La verdad tío Qué cabrón, me ha puesto ahí el Papato ese tío Están dando y no tengo ni puta idea de donde Venga ya tío No, tío Qué asco, por Dios Conmocionadora Conmocionadora Otra baja Cambio El enemigo ha tomado Charlie Tres, dos, uno No La primera ronda Venga A qué tal nos sale Pronto tendréis Batifinaleza Porque con el Batifinaleza Son partidas mucho más largas Entonces pues No sé Si hay alguna buena partida O algo gracioso ahí Que os detenga tío Y lo cortaré Porque si hay una partida Jona de 5 o 6 minutos tío Porque si no Pfff Me voy a ir todo el día Subiendo el vídeo Así que Bueno Tomen los objetivos Bueno Pá Ti, ti, ti Venga la rapa B Bueno aquí va a haber una guerra Una guerra Una guerra Una guerra Tengo dos bravos Va, 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 va Cuanto más seáis cogiendo una bandera, ¿vale? Un fecholoso de una bandera Va más rápido, ¿vale? Pues no se haría, es un poco de sitio Hacia la izquierda Tampoco os dije que Trate de pin, vamos No tiene un papacita de estos, papacita de esta ni papacita No, estamos parando No, no, no Es algo que os dije Que si cogeis A y B o C y B, por ejemplo, dejad otra bandera libre porque así le pide respawn a los tíos Si no, van a aparecer por ahí a la Torre No me gusta mucho el coche, de verdad, porque creo que no lo metan, pero bueno, ahí que tal, ahora bien, ahí estamos A ver que lo ponemos si está activo ¿Una solo? ¿Qué me estás jodiendo? No jodas, no me jodas, no me jodas, no me jodas Voy a recargar, conmocionadora Atención, troncazador enemigo en camino, conmocionadora Tirador eliminado Me mata, me mata, me mata, me mata Lástima, la verdad Ahí hay a uno, ¿no? Aquí hay, aquí está, me lo raje, me lo raje No, no, no No, tío Puta, va, mi 5-8, bueno, no está mal, no está mal Perdemos churling Conmocionadora Porque había uno, no Tengo disparando el tío ahí todo lo que tenía Uff, hay ayer hay ahí si quieres que suba otro juego o una serie en concreto como de rota rota o algo asi con el estilo medestil matarlo papacita ese, papacita vamos a ganar una plaza para aqui nadie, a esto voy a haber dejado aqui aquí viene magenta dejado y va dando si franco tirador al suelo y que no te maten tambien, no pero que cuando te maten tambien una otra visa oh, misiones cassa oh noo tio, tenia re-ampaga y todo Bueno, el 32-9, la verdad, está bastante bien Ay, mi madre trabaja Pa, 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 pa Y bueno Espero que os haya gustado esta partida ¡Feliz año nuevo! Y nos vemos en la próxima partida ¡Hasta luego!